Buenas tardes a todos, soy Gladys Ortiz y soy parte del proyecto ELA. La ponencia de hoy trata sobre alimentos funcionales, qué son y para qué sirven, y los beneficios para la salud alimentaria. La ponente de Sandra Álvarez Trinidad es paraguaya, es licenciada en biotecnología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, es máster en biotecnología industrial, es docente e investigadora y trabaja en proyectos de alimentos funcionales, hierbas medicinales y bioetanol. Les cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, como ya les dijo, mi nombre es Sandra Álvarez y soy licenciada en biotecnología y vamos a hablar un poco de un tema muy interesante que son los alimentos funcionales. Espero que les sea de provecho y que puedan aprender muchas cosas. Empezamos. Bueno, en primer lugar debemos de saber qué son los alimentos funcionales y en realidad cuál es la función de los alimentos en nuestra vida. Nosotros sabemos muy bien que la alimentación nos aporta nosotros los nutrientes necesarios para poder satisfacer las necesidades metabólicas y funcionales para poder vivir bien desde un punto de vista nutricional. Sin embargo, en el aumento de los años a partir de varios años atrás y demás, ya no es solamente comer lo necesario para poder vivir bien. Sin embargo, ahora mismo lo que nosotros queremos es ganar más vida, ganar más tiempo, ganar salud y bienestar para poder tener una mejor calidad de vida. Es por eso que empezaron a existir lo que son los alimentos funcionales. Esto es debido a que la alimentación ha cambiado muchísimo durante los últimos años y la necesidad de tener nuevas exigencias sociales y de salud ha motivado a que estos alimentos puedan surgir. En este caso, lo que nosotros queremos dar a entender es que un alimento funcional sería como un nuevo alimento que además de darnos los nutrientes que normalmente nos da un alimento tiene un agregado especial o un plus. Han surgido muchos alimentos funcionales que tienden a compensar los desequilibrios y desajustes alimentarios que nos corrigen sustancialmente la ingesta de nutrientes. Nosotros sabemos de que tenemos una dieta diaria, pero generalmente nosotros tenemos ciertos desequilibrios alimenticios, ya sea la presión arterial, la obesidad y otro tipo de desnutriciones, falta de calcio, falta de hierro, etcétera. Es entonces que por eso que varias investigaciones empezaron a identificar componentes biológicamente activos en los alimentos para poder desarrollar un producto nuevo y darle un agregado especial y reducir el riesgo de contraer enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que son los alimentos funcionales? Según el Consejo Internacional de Información sobre Alimentos, el concepto de alimentos funcionales sería, es un alimento semejante en apariencia física al alimento convencional que lo encontramos de forma normal en el súper o en otros lugares, pero que es capaz de producir efectos metabólicos o fisiológicos útiles en el mantenimiento de una buena salud física y mental, además de sus funciones nutricionales básicas. Existen muchísimos alimentos funcionales hoy en día que se encuentran en el mercado, que además de, por ejemplo, ser una bebida en lácte animal o una bebida enriquecida con hierro, que además de que nos da los componentes nutricionales normales, tiene un agregado especial. Sería un ejemplo muy importante acá en nuestro país, en este caso son las leches de esta marca, que tienen ya un enriquecimiento con fibras, con hierro, calcio y omega-3. En el caso de las bebidas enriquecidas con omega-3, en este caso una bebida de origen animal, tiene un contenido de aceite de pescado, en este caso calcio, de hierro y de fibras que son extraídas de plantas y se le agrega a las bebidas en lácteos. Son, por lo tanto, alimentos naturales o procesados que, aparte de su contenido nutritivo, contienen ingredientes que desempeñan una actividad específica en las funciones fisiológicas del organismo humano, favoreciendo su capacidad física y el estado mental. Inclusive, nosotros también tenemos de forma natural los alimentos funcionales, que serían alimentos funcionales naturales, que se diferencian de los alimentos funcionales procesados. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros sabemos perfectamente que tenemos alimentos muy buenos, como el ajo, el brócoli, las nueces, aceite de oliva, la leche y demás, que sabemos que nos aportan varios nutrientes que son muy buenos. Sin embargo, esos serían los funcionales naturales que están de forma normal en el ambiente. Y los procesados ya serían como, por ejemplo, una margarita con fitoesteroles, algunos jugos de fruta enriquecidos con vitamina A, vitamina C, con hierro, etc. Los famosos yogures con probióticos son uno de los ejemplos más importantes de un alimento funcional. Esto es debido a que son yogures que se realizan de forma normal, pero que tienen más bacterias que hacen buenas, como en este caso serían las bacterias acidolácticas, que son muy buenas para la salud. Inclusive, también existen ya cereales fortificados con hierro y con otro tipo de vitaminas, que lo consumimos de forma normal. ¿Por qué es que nosotros empezamos a realizar este tipo de alimentos? En respuesta al creciente número de consumidores interesados en maximizar su salud. Y además de que muchas veces nosotros, por ejemplo, no nos gusta el sabor de cierto alimento, de cierta comida, de ciertos vegetales, que nosotros sabemos que son buenos para nosotros, pero como no nos agrada, no nos gusta, entonces ahí sale un alimento funcional que tiene las mismas propiedades fisiológicas o nutricionales que tiene, por ejemplo, un pescado, que tiene, por ejemplo, un brócoli o demás. Y como a nosotros no nos agrada esa comida, entonces decidimos optar, por ejemplo, por un jugo de manzana que ya tiene un agregado de hierro, que sí, a mí me interesa su sabor. O alguna bebida láctea de origen animal que ya tiene omega 3, entonces yo consumo esa leche y dejo de consumir pescado porque a mí no me agrada el sabor del pescado, entonces yo tengo otra opción en la industria para que yo pueda nutrirme de buena forma y también de una manera que a mí me guste y que a mí me agrada. En los ejemplos más amplios que tenemos de alimentos funcionales están las leches y los yogures que tienen probióticos, que tienen alimentos con cultivos beneficiosos, resultado de alguna fermentación. Los más conocidos son los lactobacillus y la bifidobacteria. Las propiedades funcionales de estas serían mejorar el funcionamiento intestinal, el equilibrio microbiano intestinal. Tenemos las margarinas que tienen esteroles, estanoles de origen vegetal añadido, que reducen el nivel de colesterol en la sangre. Huevos ricos en ácido graso omega 3, que serían, generalmente el omega 3 se encuentra más en peces de origen marino, que vamos a hablar más adelante sobre eso. Entonces lo que realizamos con esto es enriquecer los huevos, controlar la hipertensión y mejorar los parámetros lipidos. Eso sería más o menos un ejemplo general de qué sería un alimento funcional. Y tenemos los tipos de alimentos funcionales, que en este caso podría ser un alimento natural, un alimento al que se le ha agregado o eliminado por alguna tecnología o biotecnología, sería como una modificación genética de un alimento para mayor aporte de alguna proteína, que también vamos a hablar más adelante. Un alimento donde la naturaleza de uno o más componentes ha sido variada, un alimento en el cual la biodisponibilidad de uno de esos componentes ha sido modificada o cualquiera combinación de las anteriores posibilidades. Los tipos de alimentos funcionales que también nosotros, o sea, en este caso serían los compuestos más comunes que se utilizan para enriquecer un alimento, generalmente son los probióticos, ácidos grasos de la clase omega-3, fitoesteroles, fibras, minerales como calcio, hierro y vitaminas. En el caso de los ácidos grasos omega-3, generalmente son de origen de pescados marinos, que sería el EPA y el DHA. También podrían llegar a ser omega-3, omega-6, omega-9, la combinación de los tres, pero son los más utilizados para, a la hora de enriquecer un alimento. Entonces empezaríamos a hablar, estos serían los tipos de compuestos que se utilizan y vamos a hablar de cada uno de estos para que entendamos por qué es que un alimento se le agrega probióticos, por qué se le agrega además. En el caso de los probióticos, según la OMS, son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren beneficios para la salud del huésped. Y en los últimos años, generalmente los probióticos se los receta más como un nutracéutico, que también vamos a ver un poco la diferencia de lo que es un alimento funcional versus un nutracéutico. En el caso de los nutracéuticos, generalmente son en formas de cápsulas y generalmente alivian síntomas de la mala absorción de la lactosa, síndrome del intestino irritable, hasta mejorar la resistencia de ciertas infecciones intestinales. Los probióticos generalmente ya se consumen de forma en cápsulas, en formas de polvo, en formas de suero, que son ingeridos directamente. Sin embargo, el costo de estas cápsulas o estos polvos es bastante excesivo. Es por eso de que se surgió la idea de realizar yogures o bebidas lácteas o quesos que ya tengan un enriquecimiento de estos probióticos, el cual nos confiere las mismas soluciones, las mismas nutriciones, los mismos compuestos, pero que son obviamente mucho más baratos y también mucho más fáciles de encontrar. Para que los probióticos nos confieran los beneficios que nosotros queremos que realicen nuestro organismo, deben de llegar vivos en las tapas críticas, en el procesamiento, en el tránsito gastrointestinal y la forma en que los probióticos se prescriben como un nutracéutico o también la forma en la cual se le agrega a estos alimentos, podría llegar a ser en forma de liofilizados, en formas de cápsulas. En esta imagen que tenemos aquí en el medio, son cápsulas que se han desarrollado en el laboratorio. Aquí podemos observar estas cápsulas blandas que fueron realizadas en el laboratorio aquí de la Facultad de Ciencias Exactas en Paraguay. Son cápsulas que tienen encerrados lactobacillus rhamnosus que fueron utilizados para enriquecer un alimento. Estas cápsulas fueron agregadas a unas bebidas en la cual nosotros lo que debemos de probar es que este lactobacillus encapsulado va a aguantar el tránsito intestinal y nos va a conferir todas aquellas propiedades que nosotros queremos que esto nos dé. También vienen en forma de liofilizado, que sería como un polvo en el cual están las bacterias y esto se le agrega también a las bebidas que nosotros vayamos a consumir. Eso queda ahí encapsulado y encerrado en el momento de que nosotros consumimos el alimento, sobrevive el tránsito intestinal y ahí se activan estos probióticos para poder darnos las propiedades que tuvimos citando. Los efectos de los probióticos en la salud sería un efecto barrera de protección frente a germes patógenos, actividades bioquímicas como la síntesis de vitamina K, facilitación de la absorción de minerales, producción de ácidos brazos en cadena corta, modulación del sistema inmune, 80% de estos inmunocompetentes y producción de inmunoglobulinas en el gasto intestinal. Aparte, los probióticos generalmente no solamente están vivos y que nosotros los consumimos y nos hace bien en nosotros, sino que muchas veces estas bacterias acidoláticas también tienen bioconservantes que son muy utilizados en la industria últimamente. Nosotros sabemos de que existen los conservantes químicos. Estos conservantes químicos a la largo, con el correr de los años que vamos consumiendo, sí o sí en algún momento nos dan o nos hacen algún efecto dañino en nuestra salud. Inclusive hay varios estudios en los cuales ya han eliminado varios conservantes que por muchos años lo hemos consumido y hoy en día ya están prohibidos en la industria. Entonces, a raíz de eso deberíamos de ver qué tipo de conservantes podríamos utilizar y uno de ellos serían las bacteriocinas, en este caso, que son como conservantes biológicos que se originan con estos lactobacillus que son muy utilizados como probióticos. Es decir, que no solamente podría darnos buenas propiedades de la salud al ser humano o al consumidor, sino que también a la industria misma su producto ya eliminaría un gran porcentaje de los conservantes químicos que generalmente utilizan gracias a la presencia de estas bacterias porque generalmente en la presencia de un lactobacillus no crece otro patógeno que sería como el efecto barrera de protección frente a gérmenes patógenos que sería el primer efecto. Y no solo son de origen lácteo, también son de origen vegetal los probióticos porque generalmente todo lo que escuchamos lactobacillus, si o si nosotros tendemos a pensar que son bacterias que solamente están en la leche o que solamente se extrajo de ahí. Sin embargo, existen muchísimas bebidas en el mercado que producen probióticos y también algunas en verduras fermentadas y demás. En este caso tenemos un ejemplo muy consumido de forma actual que sería la kombucha, tenemos el kefir, tenemos acá también otro tipo de kombucha ya con saborizadas. Otra forma de encontrar probióticos sería fermentando vegetales en vinagre como sería el chucrut, en este caso, en este ejemplo que está acá. Esto sería una forma de origen vegetal en la cual encontramos los probióticos y aquellas personas que, por ejemplo, no quieren consumir algún alimento de origen animal, pero que desean de consumir probióticos, existe la posibilidad de eso gracias a estos compuestos que son de origen vegetal. En el caso de este alimento que encontramos aquí, es muy común en Asia. En este caso, estos serían como unas salchichas de cerdo, muy conocido en los países asiáticos. Esto, por ejemplo, ya en la industria contiene los lactobacilos y las bacteriocinas. Es decir, esto es como una carne cruda que ellos lo consumen así, tiene mucho picante y demás. A ellos les gusta mucho el sabor que esto tiene, pero para que esto se pueda conservar y no utilizar conservantes químicos, ellos utilizan los probióticos y las bacteriocinas para poder tener en mejor estado y que se mantenga de forma más alargada dentro de los supermercados. Entonces, esto, por ejemplo, ya es un producto en el cual es prácticamente utilizado con los bioconservantes. En este caso, los bioconservantes de origen de las bacterias aciduláticas se les denomina bacteriocinas. Ahora pasamos al otro tipo de complemento, que serían los ácidos gasos de omega-3. Es el aceite de pescado y generalmente es muy utilizado ahora en la industria por su alto valor nutricional y también por sus efectos beneficiosos para la salud. En este caso, nosotros tenemos de que se hicieron varios estudios, ya la OMS y la FDA y distintas otras instituciones, en las cuales nos han recomendado que una ingesta diaria de EPA y de HA debe ser de 650 miligramos o mínimo de 100 miligramos por día o 150 miligramos por día. Eso sería consumir dos veces a la semana un plato de pescado. Sin embargo, específicamente en Paraguay, el consumo de pescado no es muy alto con respecto a otros países en los cuales sí se consume mucho el pescado. Entonces, en Paraguay es muy difícil de poder obtener los ácidos grasos necesarios que nos está pidiendo la OMS. Es por eso de que debido a esa falta de ingesta de este ácido graso es que se desarrollan las bebidas lácteas que tomamos todos los días prácticamente enriquecidas ya con omega-3 o otro tipo de cereales que también ya vienen enriquecidos con omega-3. Una de las diferencias más grandes e importantes que hay que saber es que existen dos tipos de pescados. En este caso encontramos el pescado blanco y el pescado azul. El pescado blanco son de agua dulce. En este caso, nosotros en nuestro país no tenemos mar, no tenemos pescados que son marítimos. Entonces, tenemos solamente pescados blancos en el cual tiene hasta máximo 3% de materia grasa. Pero eso es lo que sería un pescado azul, porque serían todo lo que aquellos que se encuentran en el mar que ya tienen prácticamente de 8 a 15% de materia grasa. En este caso, estos pescados son los más buenos, son los que realmente tienen mayor cantidad de omega-3. Estos también los tienen los pescados blancos, pero en menor cantidad. Esa sería una de las diferencias más grandes. Entonces, en nuestro país no solamente podríamos consumirlo dos veces a la semana, sino deberían de ser más y es un poco complicado que eso ocurra. Es por eso que también a muchas personas no les agrada lo que sería el pescado. Entonces, surgieron ya las cápsulas de omega-3 que son muy conocidas a nivel mundial, el aceite de pescado o también, en este caso ya, bebidas en las cuales se le ha agregado omega-3. La dificultad del ácido graso a la hora de enriquecer algún alimento es que como no damos cuenta de que son aceite de pescado, el sabor a pescado que puede llegar a implementar eso, que puede llegar a adquirir el alimento que nosotros estamos consumiendo, es muy probable, es muy alto que eso pueda ocurrir. Es por eso que en las investigaciones, cuando una persona va a enriquecer algún alimento, alguna bebida con este ácido graso, debe de realizar un análisis sensorial, un análisis de aceptación, para poder ver si realmente no tiene sabor a pescado nuestro alimento. En este caso, sí o sí se le deben de agregar algunos saborizantes, algunos azúcares, para que ese sabor no sea tan detectable. De esa manera, entonces, nosotros podemos decir que realmente este producto se va a consumir. Porque muchas veces nosotros decimos que es muy nutritivo, la gente va a querer por sus componentes nutricionales, pero a la hora de probar si tiene el sabor a pescado, dependiendo de las regiones donde esté, no van a querer consumir un alimento de esa forma. Entonces, a la hora de realizar un alimento que tenga omega 3, debemos sí o sí realizar un análisis sensorial y aceptación del público para poder decir que este alimento va a tener éxito en el mercado. Los mecanismos biológicos relacionados con el riesgo cardiovascular atribuidos a los ácidos grasos omega 3, tenemos la reducción del riesgo de arritmias cardíacas, disminución de agregabilidad plaquetaria, descenso de las partículas ricas en triglicéridos, menor crecimiento del plácter ateroma, mejora en la vasodilatación endotelial, disminución de la presión arterial, efecto antiinflamatorio. Esos serían todos los efectos positivos en el riesgo cardiovascular que se le atribuye al consumo de omega 3, que ya sería de lo recomendado por la OMS. Además de este tipo de mecanismos biológicos, también existen otro tipo de cosas que nos realiza el omega 3 a las mujeres embarazadas, que generalmente ayudan muchísimo al buen desarrollo del feto, por ejemplo, y que generalmente se les pide que consuman ácidos grasos omega 3. Los más conocidos, ya como les dije, son los de origen de pescado, pero como nosotros sabemos de que existen muchas personas que no quieren consumir ningún tipo de alimento, ningún tipo de proteína, nada que sea de origen animal, existen también ya varias investigaciones en las cuales se está intentando extraer omega 3 de otro tipo de matriz, en este caso de matriz vegetal, que sería lo más propio. Existen ya varias investigaciones en las cuales se le atribuye que la chía tiene omega 3 en sus atribuciones y también las semillas de calabaza, solamente que son investigaciones que todavía no se han concretado del todo y la cantidad de omega 3 que se está extrayendo es muy poca. Entonces, estas investigaciones todavía están en desarrollo para poder extraer, además de que sería de origen vegetal, el sabor a pescado, en ese caso se eliminaría y sería algo súper espectacular para la industria, ya no utilizarían los saborizantes y demás en el caso de que se pueda llegar a extraer en mayor cantidad este ácido graso de esas matriz. Ahí, por ejemplo, eliminaríamos dos cosas muy importantes y obtendríamos el ácido graso que nosotros queremos. Sin embargo, esas investigaciones todavía están en desarrollo. Después tenemos los fitoesteroles, que generalmente son esteroles vegetales, que son muy similares de forma química al colesterol de forma animal, pero que son mucho mejores que el colesterol. En la naturaleza están presentes de forma principal en las semillas, en las leguminosas, y en los últimos años se han preparado varios alimentos que ya están enriquecidos con estos compuestos, ya que disminuyen efectivamente los niveles de colesterol en la sangre. Generalmente nosotros lo consumimos, en la imagen podemos observar los frutos secos, pero sabemos que no en todos los países esto es accesible para el público. En algunos casos su costo es muy elevado, entonces es por eso que ya existen, por ejemplo, algunas galletitas, algunas bebidas también que ya están enriquecidas con estos fitoesteroles. El mecanismo de acción está relacionado al menos con la inemisión de absorción de colesterol. Los alimentos que están suplementados en esteroles en nuestro ambiente serían las macarinas, los lácteos, semidenatados, lácteos acidificados, tipo yogur y algunos jugos también. Y se consumen de 2 gramos diarios, sería lo bueno para poder reducir al 10% prácticamente del colesterol malo en la sangre. En este caso, los fitoesteroles se realizan, por ejemplo, investigaciones con hierbas medicinales o inclusive con otro tipo de alimentos en el cual vemos que tienen fitoesteroles muy buenos y que se pueden consumir y se le agrega a otro. En este caso, por ejemplo, la margarina y los lácteos, sabemos que son muy consumidos y se le agregan los fitoesteroles para que nos den ese tema de la reducción de colesterol en la sangre. Después, otro componente también muy utilizado en alimentos funcionales serían las fibras dietéticas. En este caso, generalmente se lo conoce como fibra vegetal, que serían los constituyentes de la pared celular vegetal resistentes a las enzimas del trato digestivo humano. ¿Qué es lo que realiza esta fibra? Funciona como un prebiótico. Nosotros sabemos que existen los probióticos que serían ya los microorganismos y los prebióticos serían aquellos como que le ayudan a que llegue al tracto digestivo de forma fácil y que no se esté trancando por ningún lado. Justamente acá lo que estoy diciendo facilita el tránsito intestinal debido a que sería como un ayudante en el cual agarra la proteína y lo lleva de forma natural por todo el tracto intestinal y no se queda trancado. Entonces, se facilita ese tránsito y se elimina de forma normal, se puede evacuar bastante bien y ayuda a la mejor evacuación de las heces. La fibra alimentaria es un componente principal en una alimentación abundante en vegetales y sobre su influencia fisiológica digestiva metaboliza el colesterol y genera un gran interés por eso en las industrias. Tenemos que saber también que existen dos tipos de fibras alimentarias que serían las solubles y las insolubles. En las solubles tenemos a lo que serían los cereales integrales y las insolubles aquellas que nosotros encontramos legumbres, frutas y verdaduras presentes también en la avena, la cebada y algunas levaduras. También las pectinas y estas gomas. En el caso de las gomas y las pectinas como está acá, son compuestos que se utilizan muchísimo en ciertos alimentos a los cuales se le intenta estabilizar con goma yántica, goma guar, que da estabilidad al alimento. Esos fueron extraídos de matriz vegetal. En el caso de la goma yántica, fue extraída de la salvia de un árbol y la goma guar también. Entonces, esos serían como unos compuestos químicos que hoy en día se utilizan mucho para dar estabilidad a un alimento. Y también se podría utilizar como un prebiótico y sería como una fibra insoluble que es la mejor para facilitar el tránsito intestinal. La mayoría de los vegetales contienen una mezcla de 1 o 3 de fibra soluble e insoluble y solo la fibra soluble tiene el efecto reducir en las cifras de colesterol y ácidos biliares en nuestro organismo. Después tenemos los alimentos muy consumidos o muy conocidos que serían, que están enriquecidos con minerales y vitaminas. En el caso, por ejemplo, de las bebidas vegetales, en este caso, por ejemplo, acá dice bebida de soja que está enriquecida con calcio y omega 3. Las bebidas de almendra, de arroz, de soja, de avena y demás, son como unos sustituyentes o aquellos en los cuales se cambia. Por ejemplo, ya no estoy tomando una leche de origen animal, estoy empezando solamente a tomar una bebida vegetal o leche vegetal, como generalmente se lo conoce. La forma correcta de denominarla sería una bebida vegetal. ¿Qué es lo que ocurre con estas bebidas vegetales? Nosotros sabemos que la leche de origen animal tiene calcio, tiene muchas otras proteínas y demás, tiene grasas que son buenas, etc. Y generalmente, cuando nosotros comparamos de forma nutricional una leche de origen animal versus una leche de origen vegetal, vamos a encontrar muchas deficiencias nutricionales en una bebida vegetal. Es por eso que aquellas bebidas en las cuales se le hace mucho más enriquecimiento es a una bebida vegetal. Y la principal deficiencia en las bebidas vegetales es en la cantidad de calcio que se puede llegar a encontrar. generalmente no se encuentra por sí calcio en ninguna de las otras bebidas. En las bebidas de soja generalmente se encuentran pero en menor cantidad, pero cuando hablamos de almendras, de arroz y de avena prácticamente no se encuentra calcio. Es por eso que se enriquecen estas bebidas con calcio y otro tipo de vitaminas. ¿Qué es lo que nos ayuda? Esto de que prácticamente a nosotros nos está dando aquellos nutrientes que yo ya no estoy consumiendo con la leche normal, entonces ya lo puedo consumir de todas maneras en la leche que yo prefiero o que yo elijo. También existen otro tipo de, en este caso unas pastas que están fortificadas con vitaminas y hierro, vitamina B1, B2, B3, B9. Tenemos también, existen leches que son de origen lácteo, en el cual igual, son de origen animal, en la cual igual se le agrega más calcio para que, especialmente para aquellas personas que están sufriendo una descalcificación. Tenemos los jugos que generalmente se enriquecen más con vitamina C. También tenemos, en este caso, por ejemplo, un ejemplo de producto que se llama RefortenLac, que tiene distintos tipos de minerales en su componente para, específicamente, este producto se realizó para niños que sufren de nutrición de 0 a 5 años y madre en etapa de lactancia, en la cual se les daba esto como, para que lo consuman de forma diaria. Existe una marca aquí en Paraguay que se llama Emennutre, en la cual tienen muchísimos, muchísimos alimentos que están enriquecidos con estos minerales y vitaminas, prácticamente también tienen masa de bizcochuelos, chantilly y demás que ya tienen, aparte de algo que sería lo normal, el contenido de vitaminas que a nosotros nos da la potestad de que si estoy comiendo esto, aparte de que me gusta, es agradable, me gusta su sabor, me está dando las vitaminas y los minerales que yo necesito en mi dieta diaria. Con respecto a lo que son los alimentos transgénicos con actividad funcional, hace rato cuando estuvimos hablando de los tipos de alimentos en Cité de que existe un alimento funcional a la cual por medio de una biotecnología se le ha modificado o se le ha agregado algo más. Aunque nos parezca extraño, existe una conexión entre un alimento funcional y lo que es la transgénesis. Y uno de los ejemplos más comunes en el caso de un alimento en el cual se le ha dado una función sería el arroz dorado, que sería esta imagen que está acá. Esto generalmente, esto se realizó o esta investigación o este alimento surgió debido al déficit de vitamina A en países asiáticos. Esto, por ejemplo, puede llegar a inducir a una ceguera en niños y la ceguera en niños o ciertas dificultades en la vista en niños asiáticos fue muy alta, inclusive iba aumentando de acuerdo a que la criatura o la persona iba creciendo. Entonces, ellos tenían un déficit de vitamina A en sus comidas diarias. Entonces, como en Asia se consume mucho lo que es el arroz, se desarrolló un alimento transgénico, en este caso, el arroz dorado con vitamina A. ¿Qué quiere decir eso? Que se realizó como una transgénesis o una, se modificó genéticamente el arroz para que produzca vitamina A en sus granos versus un arroz convencional que nosotros nos damos cuenta de que tienen una coloración distinta debido al beta caroteno. En este caso, la vitamina A que tienen estos arroz, obviamente, esto se cocina y nosotros tenemos que atender de que cuando un alimento o cualquier cosa que nosotros estemos realizando en el momento de que se cocine, si es que es algo que se debe cocinar, tiene que seguir teniendo ese compuesto ahí para que se pueda consumir y entonces, ah, bueno, yo realmente estoy consumiendo esto. Porque muchas veces si es que, por ejemplo, eso es un problema con el omega 3, a la hora, por ejemplo, de hacer galletitas y demás, se mete al horno a 180 grados y hay veces que el omega 3 se desnaturaliza a esa temperatura, es por eso que se debe de realizar una bebida que se pueda tomar de esa forma. En el caso de este compuesto se pudo desarrollar y se pudo observar de que por más de que se cocina el arroz, sigue teniendo la vitamina A, es más, en el caldo o en lo que ellos hayan realizado se queda la vitamina A y entonces se puede consumir. Ese sería un ejemplo muy importante de un alimento transgénico en el que ha sido funcional. También tenemos el ejemplo de lo que serían los tomates con ácido fólico. En este caso, la problemática por la cual se realizó este alimento es debido a que mujeres en el campo muchas veces o aquellas personas que viven en el interior no tienen un buen acceso a la salud o un buen acceso a fármacos y demás. Entonces, se desarrolló un tomate en el cual ellas, al consumir el tomate, ya consumen el ácido fólico necesario para aquellas mujeres que son embarazadas y que no tienen acceso a un centro de salud. Entonces, lo que se intentó realizar con este tomate es de que tenga el ácido fólico y que esta mujer no necesite irse a ningún lado sino que solamente con el hecho de consumir tomate o tantos gramos por día ella ya tiene el ácido fólico que necesita en su nutrición para poder tener lo que realmente necesita sin necesidad de salir de su casa. También tenemos otro tipo de actividades en este caso tenemos la piña transgénica que tiene altos compuestos protectores contra el cáncer que se lleva un cultivo transgénico también. También hay cítricos en la cual tiene antocianinas saludables que serían una lima mexicana con un gen de uva esa sería la norma. Estos serían también un tipo de alimentos que nosotros los podemos consumir de forma cruda entonces nosotros sabemos de que sin que yo cocine ni nada yo voy a tener y voy a adquirir ese tipo de proteína que se le haya agregado. También existen otros cultivos que se han desarrollado en el Reino Unido tenemos granos con altos aceites omega-3 existe una falacia muy grande en el cual se dice que la soja y la almendra tienen omega-3 eso no es real la soja no tiene omega-3 y tampoco la almendra tiene ácidos grasos pero de otras cadenas de otro tipo pero no tienen omega-3 entonces se realizaron granos que si ya tienen omega-3 una papa que sea resistente a ciertos a ciertas plagas y que también tienen acrilamida que es un potencial anticancerígeno que se forma cuando se consigan se cocinan alimentos con almidón tenemos también un tomate morado transgénico con alto anticaninas saludables que generalmente lo consumimos también tenemos trigo ya que tienen mayor rendimiento de hierro y demás y lo que ellos lograron es un apoyo científico y político de lugar para poder desarrollar estos alimentos que se consumen de forma normal también ya Estados Unidos ha probado el cultivo de canola transgénica altas en aceites omega-3 se pueden si se dan cuenta hasta ahora la mayor lo que más se está intentando realizar o lo que más se está intentando consumir o introducir un alimento es el omega-3 eso es porque realmente no se consume prácticamente nosotros no estamos acostumbrados a comer y dos veces a la semana de consumir pescado no ocurre en todo el mundo en distintos países hay un déficit de este ácido graso es por eso de que se están desarrollando muchas investigaciones para poder tener realidad el omega-3 que nosotros necesitamos acá tenemos también de ciertas plantas transgénicas que tienen un incremento de producción de vitaminas biodisponibilidad de hierro flavonoides ácidos grasos tenemos también algunos animales en el cual se realizó un cambio en la composición química de su leche microorganismos transgénicos que también ya producen vitamina y revestaro en el caso de los animales transgénicos lo que se está intentando o lo que ya se ha desarrollado es que en la leche estos animales producen una proteína una hormona o algún tipo de activador que mi cuerpo necesite para poder consumirlo de esa forma y no necesariamente como un fármaco que sabemos que es mucho más caro que consumirlo de forma normal y una de las más o uno de los más famosos serían las vacas las vacas lecheras que en la cual en sus leches ya tienen la hormona de crecimiento que es lo que se intentó lograr con esto desde que aquellas personas que por ejemplo no pueden dar de mamar puedan darle una leche normal que no sea sintética que sea directo a la criatura o también inclusive también hay que es muy parecido a la leche materna lo que está produciendo la vaca entonces se está haciendo investigaciones todavía son los más conocidos pero todavía no hay en el mercado por ejemplo de forma libre pero ya se están realizando ahora la diferencia en lo que es un ultracéutico y un alimento funcional hasta ahora estuvimos hablando de todos los componentes que se agregan y por qué se le agregan y la importancia de estos componentes al ser agregados en un alimento ahora todo esto de esos componentes son realmente nutracéuticos que se le agregan a un alimento los nutracéuticos son productos generados en procesos biotecnológicos en la cual se encuentran de forma natural y fueron aislados y purificados y se preparan en preparaciones farmacéuticas ya sean cápsulas comprimidos sores para disolver también como un suplimiento alimenticio y demás la forma la palabra nutracéutico viene justamente de que es nutriente y que está de forma de farmacéutico de forma de un farmacéutico es por eso que se lo denomina nutracéutico en este caso lo que nosotros vimos en todos estos componentes es que se le agregan en forma de cápsulas se le agregan en forma de polvo se le agregan en forma de jarabe se le agregan en forma de de emulsión a los alimentos o sea que sería elaboramos un nutracéutico y le agregamos un alimento normal y ahí tenemos un alimento funcional pero los nutracéuticos también los encontramos en forma de cápsulas en forma de jarabe de forma normal en las farmacias en este caso por ejemplo aquí tenemos una cápsula o unas gomitas en este caso serían unas gomas para niños que tienen que son probióticos y son ricos en fibra y son tienen por ejemplo sabor de piña sabor de melocotón que se llega al mamón y demás también tenemos las cápsulas de probióticos y lo más conocido las cápsulas de omega 3 generalmente esto es un nutracéutico es una cápsula es un polvo es un jarabe y un alimento funcional es un alimento esa sería la diferencia más grande a un alimento funcional se le agrega un nutracéutico para que nos dé esa función entonces la diferencia es esta de que un nutracéutico lo encontramos de esta forma ahora les voy a comentar un poquito de uno de los trabajos que realizamos aquí en nuestro país en este caso desarrollamos bebidas vegetales enriquecidas con omega 3 y probióticos se desarrolló una bebida vegetal que sería a base de soja y de nuez de macadamia la nuez de macadamia es una nuez muy conocida especialmente por ser de origen australiano y en nuestro país tenemos ese cultivo pero no es muy aprovechado y la soja es un cultivo que a nivel internacional se le conoce lo que nosotros hicimos fue desarrollar una bebida vegetal de estos dos frutos y le enriquecimos con aceite de hígado de raya en este caso el hígado de raya fueron colectados por ejemplo de mar de plata en este caso mar de plata por ejemplo es de origen pesquero o sea de costero y ellos por ejemplo consiguen la raya y se utilizan los filetes pero las vísceras son desechadas entonces lo que se realizó en esta investigación fue utilizar una de las vísceras en este caso sería su hígado se les trajo el omega 3 como fue que se les trajo el aceite como fuente de omega 3 y se utilizó eso en este producto y una cepa probiótica en este caso lactobacillus rhamnosus que fue aislada de un queso paraguay nosotros le conocemos en otro país que sería como un queso rústico realizado en las ciudades del interior de nuestro país lo que nosotros hicimos fue acá podemos observar cápsulas de probióticos y de la omega 3 en este caso acá está el hígado de raya se les trajo el aceite y se desarrolló la cápsula como vemos acá porque hicimos este procedimiento justamente como vamos a desarrollar una bebida si es que le agregamos de forma directa al aceite teníamos el miedo de que le dé ese sabor a pescado que no queríamos nosotros que le otorre entonces es por eso que realizamos las cápsulas de omega 3 para que eso se quede ahí y el sabor no salga en el momento en que nosotros lo consumimos también desarrollamos las cápsulas de probióticos para poder agregar a la bebida en este caso lo que nosotros quisimos realizar aparte de que queríamos que tengan probióticos al encapsular también a nosotros nos reduce el riesgo de que esa bebida fermente porque como los lactobacillus y las hojas son muy buenos se complementan muy bien entonces puede llegar a haber un excesivo crecimiento del lactobacillus y llega a fermentarse la leche y nos va a dar un sabor ácido que no es lo que nosotros queríamos en este proyecto entonces también además de que nos daban los probióticos que nosotros queríamos disminuía la acidificación de la cepa y entonces nosotros debíamos consumirlo como si fuese una leche normal entonces nosotros desarrollamos un ultracéutico para poder agregar a un alimento y formar un alimento funcional en este caso acá tenemos la soja que hemos utilizado y la nuez de macadamia estas serían las bebidas de soja y estas serían las bebidas de nuez de macadamia desarrolladas en el laboratorio y en el momento de realizar estas bebidas también obteníamos un residuo que utilizábamos como una harina para poder desarrollar galletitas como vemos aquí al lado que tengan las cápsulas de omega 3 y también las emulsiones y obviamente esto se desarrolló en el marco de un proyecto de tesis de mastía y se realizó un análisis sensorial hubo unas diferencias muy importantes en el análisis sensorial debido a que las bebidas por ejemplo si fueron aceptadas es decir que el sabor de pescado no fueron adquiridas en las leches por ejemplo pero eso no ocurrió con las galletitas sin embargo el análisis sensorial que se realizó por ejemplo en la ciudad de Mar del Plata debido a que es una ciudad costera ellos están acostumbrados al sabor al pescado porque habían algunas galletitas que si realmente tenían un sabor a pescado muy alto entonces a ellos les gustaba el sabor de esta galletita y fue muy aceptada sin embargo cuando se realizó ese análisis sensorial en Paraguay prácticamente no fue muy agradable para los paraguayos el sabor de estas galletitas debido a que si tenían un sabor a pescado entonces estas galletitas siguen en desarrollo para poder evitar que tengan ese sabor y una de las investigaciones que queremos hacer es justamente extraer de la chía para que no tenga el sabor a pescado entonces acá tenían los lactobacillus y demás este trabajo salió muy bien las bebidas fueron muy buenas fueron muy aceptadas y el trabajo salió bastante aceptable como nosotros queríamos no tuvimos eso mismo con las galletitas pero estamos intentando ver qué posibilidad o qué podíamos hacer para que no tenga ese sabor a pescado para nuestro país en el caso de los análisis sensoriales hay que atender porque nosotros tenemos que hacer tenemos que intentar ver que realmente la región o el origen del país en el cual hacemos no sean distintos porque los paladares son muy distintos de una región u otra entonces ese tipo de cosas pueden llegar a afectar el estudio como ocurrió con nosotros con las galletitas fueron muy aceptadas en Argentina pero aquí en Paraguay no fue ese resultado con las bebidas en ambos países fueron sumamente aceptadas es decir que en esto no se adquiría el sabor a pescado y se podía obtener una bebida bastante aceptada para poder intentar lanzarlas ya al mercado bueno en conclusión nosotros tenemos muchos alimentos naturales que sabemos que nos hacen bien que sabemos todo sobre ellos pero gracias a las modernas técnicas industriales que se están desarrollando en nuestro país a nivel mundial se han desarrollado nuevos alimentos en el cual a nosotros también nos da la opción de poder elegir lo que yo realmente quiero consumir lo que a mí realmente me agrada y lo que yo quiero consumir o quiero comer entonces se han desarrollado muchas investigaciones y se siguen desarrollando investigaciones para tener un nuevo alimento con nuevos componentes y demás para poder encontrar en el mercado y nada más eso muchas gracias por su atención y les coloco aquí una frase que llegó a decir Hipócrates que la alimentación sea tu única medicina y que la medicina sea tu única alimentación nosotros sabemos muy bien de que antes de consumir algún fármaco o demás o no estar dependiendo de los fármacos debemos de tener una buena alimentación que nosotros sabemos que eso nos va a servir a nuestra salud muchas gracias muchas gracias profesora estuvo muy interesante su charla y hay algunas preguntas una de las preguntas es si los electrolitos pueden ser nutracéuticos en el caso de los electrolitos generalmente se les agrega más a las a las aguas naturales las aguas que generalmente encontramos de forma embotellada y la verdad que si podría llegar a considerarse un nutracéutico si es que lo consumimos así en forma de electrolito pero si lo encontramos en el agua en realidad eso ya es un alimento es algo que se encuentra de forma natural y debería ser un alimento funcional en ese caso dependiendo de la forma de consumición de un electrolito nosotros podemos decir si es nutracéutico o si es un alimento funcional si se consume en forma de cápsula o en forma de jarabe es un nutracéutico Otra pregunta es si las bactericinas que se utilizan para suprimir los conservantes químicos están genéticamente modificadas No no todas existen obviamente si ya en ciertas bactericinas que han sido modificadas pero en su mayoría no en el caso de la bactericina más utilizada más conocida y que ya fue aprobada por la FDA es la nicina la nicina es una bactericina que ya se utilizó en varios componentes en varios alimentos inclusive en galletitas en leches en ciertas bebidas de jugos también y que esas por ejemplo no han sido modificadas genéticamente lo que se realiza es extraer la bactericina de la bacteria nosotros por ejemplo en lo que para poder extraer la bactericina se realiza un cultivo en un bioreactor en gran escala por ejemplo 500 litros de tu de tu lactobacilos y eso después le haces una purificación que serían como una centrifugación algunas enzimas y lo que vas a hacer es extraer esa proteína de la bacteria y esa proteína de que vos tenés que purificar por método de HPLC y demás y eso es lo que se utiliza en las industrias no hasta ahora yo no he escuchado una bactericina que haya sido modificada para que se produzca solamente eso pero si la normal la lincina es la que se usa más ahora y esa no es modificada hay otra pregunta están estandarizados los ácidos brazos en las bebidas lácteas estandarizados no entiendo muy bien a que se refiere con estandarizados pero a lo que se refiere creo que es en Paraguay como habías dicho que no se consume tanto el pescado se agregan los ácidos brazos en las bebidas lácteas y lo que quiere saber es si está está estandarizado de alguna forma en Paraguay o en los países que no tienen acceso tanto acceso a la consumición de pescado al consumo de pescado y la verdad que dependiendo de cada país tienen sus reglamentaciones la cantidad de ácidos brazos que vos le podés llegar a colocar a un alimento en este caso nosotros en nuestro país tenemos dos instituciones que controlan esto pero como a la hora de agregar a un alimento generalmente se le agrega 0,1% que sería 0,1 gramos en 100 ml de lo que vos vayas a consumir eso es lo que generalmente en todas las investigaciones o está aprobado utilizar en un alimento que se encuentra de forma normal en el mercado pero eso depende mucho de las reglamentaciones de los países en nuestro país por ejemplo es el 0,1% y eso es lo que se le agrega a las bebidas lácteas pero depende de cada país las reglamentaciones y todas las bebidas lácteas acá en paraguay tienen no específicamente a la hora de desarrollar un alimento funcional las etiquetas te tienen que decir que tiene este alimento si tiene omega 3 te tiene que decir la etiqueta tiene omega 3 porque si o si va a tener un valor agregado si vos por ejemplo lo consumís con un valor la leche normal va a tener una una diferencia en el costo también una bebida que tenga el omega 3 obviamente no va a ser tan alto pero si tiene que decir la etiqueta si o si tiene algún componente habrá distribución en méxico de las bebidas se refiere a las bebidas que ustedes están haciendo en la investigación este proyecto es nuevo prácticamente del año pasado todavía no está lanzado en el mercado tampoco en paraguay tenemos que mejorar ciertas cosas en esos productos para poder lanzar en el mercado pero actualmente todavía luego no está en nuestro país entonces no podría saber responderte si es que se va a llegar a méxico no pero existen muchos yogures que tienen los probióticos a nivel mundial ya existe eso entonces si o si ha de haber en el mercado de méxico alguna bebida que tenga probióticos o que tenga omega 3 otra pregunta ¿por qué las fórmulas para bebés son menos recomendables que la leche materna cuando la madre está sana ¿por qué las fórmulas para bebés son menos recomendables que la leche materna cuando la madre está sana? bueno la fórmula que se consigue de forma en el mercado por más de que te digan que nutricionalmente tiene ciertos componentes o demás es sintético y nosotros por más de que sepamos que tiene ciertos nutrientes y demás algo que se encuentra de forma natural nunca va a poder ser sustituido por algo que se obtiene de forma sintética uno de los problemas que generalmente se ve cuando un niño o un lactante está consumiendo la fórmula es el estreñimiento esto es debido a que la leche materna tiene lactobacilos hay muchas investigaciones en la cual la leche materna se han aislado lactobacilos muy buenos que sería prácticamente la leche materna la leche de la cual se consume tiene probióticos por eso es que la criatura no se estreñe porque existe bacteria en esa leche en la leche materna obviamente son bacterias buenas y eso por ejemplo es muy difícil de encontrar en una fórmula porque la fórmula generalmente no tiene esas bacterias y además se tiene que cocinar o preparar con agua hervida y obviamente ya todo tipo de bacterias que se pueda encontrar ahí van a morir entonces no va a tener esos probióticos por ejemplo que de forma natural tiene la leche materna entonces es por eso que la criatura se estreñe y tiene todo ese tipo de problemas los cólicos y demás porque la leche materna tiene todo ese tipo de componentes también En la experimentación con productos transgénicos ¿existe algunas regulaciones bioéticas que impidan hacer un proyecto? Sí existen muchas regulaciones bioéticas para poder desarrollar o no desarrollar algún proyecto cuando nosotros hablamos de alimentos transgénicos y todo aquello que yo les estuve mostrando en la presentación son alimentos alimentos que por 10 años a 15 años se han estudiado y se han hecho muchísimos factores de evaluaciones de riesgo para que justamente en el momento de consumirlos no nos produzcan algo dañino o en el ambiente no produzca algo malo son alimentos que se les ha hecho una evaluación para poder haber sido aprobados para no hacer un proyecto obviamente lo que vos tenés que darte cuenta es de que tu alimento no va a modificar las cuestiones ambientales no tiene que afectar tampoco en su sabor en el caso del enriquecimiento por ejemplo con beta carotenos vitaminas y ácidos fólicos sí por ejemplo hubo una modificación en el color del alimento y si por ejemplo hubo una modificación vos tenés que explicar que esa modificación no le está dañando el alimento o no está haciendo algo que vos no querés que ocurra porque en el momento de que se modificó fenotípicamente una planta existen ya las dudas existen ya los riegos y existen de todo tipo de preguntas entonces vos tenés que decir que solamente afectó en la coloración pero en nada de otra cosa más eso significa de que no por ejemplo una de las cosas que no tiene que ocurrir por ejemplo es el cruzamiento de genes que sería que yo por ejemplo esa piña por ejemplo que tenía la coloración lila se mezcle con una piña normal que está en el campo generalmente existen ciertas regulaciones para que ese tipo de cruzamiento de genes no ocurra entonces todas esas evaluaciones sí o sí se tuvo que haber desarrollado antes de poder aceptar algún transgénico o poder lanzarlo al mercado el tomático no ha sido fólico sí ya es un alimento funcional que está en el mercado se encuentra de forma normal pero todo para su cultivo por ejemplo obviamente se lo realiza dentro de un invernadero se lo realiza en un lugar que tiene ciertas barreras alrededor no barreras así como tejido no de esa clase sino que son barreras ambientales justamente para que no ocurra ese flujo de genes y entonces nosotros ahí podemos evitar la contaminación a otros alimentos pero sí existen muchas regulaciones y esas regulaciones también son propias de cada país en Paraguay tiene su forma sobre lamentaciones en México otras en Brasil otras en Argentina otras cada país tiene también sus regulaciones otra pregunta como estudiante de biotecnología nos podría hacer alguna recomendación sobre estrategias de estudio o consejos sobre las ramas que se pueden estudiar bueno dependiendo obviamente de lo que a cada uno le guste la biotecnología es muy amplia es muy extensa y cada uno puede de acuerdo a lo que le guste por ejemplo hay muchas que le gusta el área molecular biotecnología molecular está la biotecnología ambiental la biotecnología industrial de alimentos inclusive también ya existe una biotecnología para leyes patentes biotecnología para el área de informática entonces dependiendo de cada uno realmente qué es lo que quiera hacer y una de las recomendaciones que yo les podría dar para que ustedes sepan elegir su rama es que hagan alguna pasantía que hagan alguna alguna investigación en sus países con algún profesor y vayan ustedes haciendo varias cosas para poder después decidirse en qué área quieren ustedes trabajar yo por ejemplo realicé varios trabajos durante mis años como estudiante yo al principio quería trabajar con animales después ya quise trabajar con plantas después quise trabajar con hierbas medicinales nomás ya y fui recorriendo varios lugares hasta que me quedé con los alimentos que justamente mi proyecto de tesis fue eso y entonces ahora mismo yo me estoy yendo mucho hacia el área de los alimentos funcionales y poder encontrar nuevos probióticos nuevos alimentos que son buenos para la salud y demás pero durante mis años de estudiante yo hice varias cosas y después pude realmente enfocarme en un área todo el mundo pensó que yo me iba a ir hacia el área animal porque yo estuve trabajando mucho con los animales un tiempo pero al final me decidí por los alimentos o sea que es un camino que uno recorre y lo bueno sería que realicen pasantías e investigaciones para que ustedes sepan en donde les gusta estar en que laboratorio o en que les gusta trabajar como comentario Karim me dice que fue una plática muy interesante e instructiva gracias que bueno muchas gracias que suerte te agradezco muchísimo profesora por darnos tu tiempo fue una charla realmente muy interesante y para mi siempre es un gusto tener clases contigo espero que les haya agradado a todos y quiero hacerles recordar que hay una próxima ponencia a las 6 pm de México 7 pm de Paraguay que es sobre inmunidad humoral en el recién nacido estudio de las células productoras de anticuerpos estoy muy agradecido muy agradecida contigo y todo el proyecto también gracias profesor gracias a ustedes por la invitación nos vemos en algún momento otra vez chau 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 chau